Bueno, aquí tenemos visitas y la verdad que yo me siento muy muy contento cuando se presentan este tipo de entrevistas que nos dan la oportunidad a todos de sentirnos esperanzados de que contamos con gente que tiene una capacidad pero además una oportunidad que el país realmente debería aplaudir. Y en este caso hablo de Tair Rafi, Tair, gracias. Qué gusto que hayas venido a visitarnos, él es ingeniero de sistemas. Pero qué es lo interesante de lo que vamos a conversar justamente con Tair es que será el segundo boliviano, el segundo compatriota en ir a trabajar a Facebook. Bienvenido, felicidades y para nosotros la verdad es un orgullo que se te haya dado esta oportunidad. Muchas gracias. Contento me imagino, tú. Muy contento. Claro, es un sueño de la vida, es mucho trabajo. Me decías que a través de un contacto de un amigo se logró y aceptaron tu currículum, que es lo más difícil, ¿no? Sí, es una de las etapas más complicadas, es que los recrutadores te descubran. Claro, claro. Ahora, me imagino que hay condiciones muy importantes. Ellos necesitan gente allá para trabajar en distintas áreas, tengo entendido. Ah, sí, seguro. ¿Qué tipo de áreas, por ejemplo, para tener una idea general? Ah, pues en realidad hay muchas, 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 ¿no? Desde su aplicación web, las aplicaciones móviles, y diferentes equipos para diferentes secciones de cada una de las cosas, ¿no? Entonces... Claro que sí. Estamos viendo fotografías, por ejemplo, y es un mini, es un micromundo, ¿no? Es una representación del mundo, porque ahí hay gente de todas partes, ¿no? Sí, sí. Y de Bolivia son ustedes dos. ¿Qué significó esto para tu familia? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Cómo han recibido la noticia? Ah, pues estaban súper felices, ¿no? Siempre estaban pendientes del proceso, porque... O sea, no te avisan ese ratito, ¿no? Después de cada ciclo de entrevista pasa una semana, dos semanas, o depende. Y, entonces, ya están los resultados, ya están los resultados, y yo igual. Bueno, estaban pendientes, ¿no? Estamos viendo algunas de las imágenes de lo que ha sido todo esto. El contacto, presentan tu currículum. Ahora, tú eres ingeniero en sistemas hace cuánto tiempo? Egresado, si no estoy mal... Me han dado mi título el 2014. ¿2014? Y egresado creo que el 2014. O sea, nada, ¿no? O sea, prácticamente esto se te ha dado, pero así, de golpe, es una cosa increíble, ¿no? Para poder ejercer. Ahora, ¿en qué te gustaría enfocarte allá? En realidad, me gusta mucho lo que es el front-end, que es la interfaz del usuario, las tecnologías afines a ese campo. Es lo que he estado haciendo los últimos dos años. Entonces, si puedo hacer mi contribución en esa área, sería genial. Y si no, igual, porque en sí la ingeniería de software me gusta. Claro, y allá la oportunidad es espectacular. Dime, para que la gente tenga una idea, ¿cómo será tu viaje? ¿Cómo será todo el proceso desde el día en que partas de Bolivia? Ajá, pues en realidad... Y digas, ¿cómo es? Un poquito, ¿no? Los detalles. Todos los arreglos de viaje los hacen desde allá, ¿no? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es subirme al avión y llegar a Londres. Hay medidas para no llegar desamparado, ¿no? Claro, claro. Llegas a un lugar y tienes... Todo perfectamente organizado, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es una oportunidad también para el país. Pero yo creo que en este momento lo que tú estás pensando es una realización ya más personal, ¿no? Sí, en realidad creo que es la etapa indicada en mi vida para empezar a adquirir capital de conocimiento, conocer diferentes ecosistemas y paradigmas con gente que puede ayudar a que mi crecimiento profesional se dispare, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú te sientes capaz de competir a nivel mundial con toda esta gente de tantos países? Ah, quiero pensar que sí. Pero siempre es intimidante. Por supuesto, por supuesto. Mira, para nosotros es realmente una alegría que tengas esta oportunidad, que puedas estar en Facebook y que seas el segundo boliviano en lograrlo. Ya hay uno allá, tú eres el segundo y joven. Además tienes esta gran oportunidad, eres muy joven y creo que vas a lograr cosas muy interesantes. Y esperamos, por supuesto, tener noticias tuyas también, ¿no? De aquí a un tiempito, ¿no? Claro. Y que sean muy positivas. ¿Quieres decirle algo, no sé, a tu familia, a la gente, amigos? Principalmente creo que a los jóvenes que estudian sistemas, informática o cualquier cosa que tenga que ver con programación. En realidad lo único que necesitan para aprender es pasión e internet, acceso a internet, ¿no? Porque todo lo que necesitan aprender está online, ¿no? Así que la barra en realidad la ponen ustedes, ¿no? Por más que se cuente con ecosistemas que no son favorables, necesariamente favorables como en otros lados, todo está en internet, ¿no? Entonces, si ustedes quieren poner la barra súper alta, no necesitan nada, ¿no? Solo su tiempo, su pasión y unos cuantos megas. Buenísimo. A ver, gracias. Que te vaya muy bien. Estaremos, por supuesto, pendientes de tus noticias cuando nos envíes algo. Y, lógicamente, esperamos ver también resultados de tu trabajo, ¿no? Que ojalá se convierta muy pronto en un referente internacional, ¿no? Espero que se sea. Yo creo que sí. Te deseamos lo mejor. Muchos gracias. Un gusto darte conocido. Bueno, seguimos en breve. Por ahora, una pausa.